Para elegir al próximo presidente de la República del Perú, 130 congresistas y cinco representantes titulares y diez suplentes, millones de peruanos acudieron a las urnas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales precisó que la cifra exacta de electores habilitados para votar fue de más de 22 millones. En el extranjero sumaron más de 800 mil electores residentes en países de los cinco continentes. Para la jornada electoral se instalaron más de 77 mil mesas de sufragio. En estas elecciones, el organismo rector cumplió con realizar el desplazamiento del material electoral al extranjero y el territorio nacional, de acuerdo a un cronograma que permitió llegar con el tiempo adecuado a los lugares más distantes. Los jóvenes peruanos fueron los protagonistas de las elecciones generales, tanto en su calidad de electores como de vocales de mesa en los más de 5 mil centros receptores de sufragios en todo el país. Escrutadas el 66.82% de las actas electorales de la elección presidencial peruana, la candidata de la derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 39.46% de los votos. Tras Fujimori, está el abanderado de la centro derechista peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, con 23.73%. Si se mantienen estos resultados electorales, Fujimori y Kuczynski deberán enfrentarse el 5 de junio próximo en una segunda ronda. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado en Perú, Notimex.